Luego de la primera experiencia en el torneo de Linafa, el conjunto generaleño de la máquina viene con todo para iniciar a mediados de este mes la segunda campaña en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado. Para sus dirigentes, el equipo viene con grandes deseos y con objetivos altos. La expectativa de este grupo es muy grande. El año pasado nosotros prácticamente lo que venimos fue a explorar de qué trataba el campeonato. Creo que ya tenemos experiencia como para decir y saber a qué vamos. El grupo se ha hecho línea por línea muy fuerte, se ha buscado lo que el profe ha pedido y aquí vamos mezclando juventud con experiencia. Para la nueva campaña intentaron reforzarse de la mejor manera, dejando claro que sus ojos están puestos en toda la región sur, por lo cual las figuras provienen de varios puntos. Por tantísimo, tenemos jugadores de Buenos Aires, de Potrero Grande, de Ciudad Neili, jugadores también de 15, 16 años, verdad, talentosos. Algunos detalles de la organización retrasaron el comienzo del torneo, un campeonato extenso y duro que estará arrancando a mediados de este mes de agosto. Sí, está para empezar el 13, el 13 se atrasó por un problema que tuvo Linafa ahí de sistema, entonces está para empezar el 13. El primer torneo dejó enseñanzas valiosas para los integrantes de la máquina, por eso las metas en este nuevo desafío son altas. Sí, claro, el grupo se hizo grande, las expectativas son grandes, de hecho nosotros venimos a ganar, a ganar este grupo y quedar de primeros, esas son las expectativas. La máquina ya presentó su arsenal para buscar el éxito en el nuevo certamen de Linafa.